Después de tanto tiempo Un bombo y una caja es suficiente para mí Esto es más que rimar por rimar Aunque da mucho por decir Verídicas líricas con base y contenido El hip hop sigue vivo Estas cosas aprendí de vivir Pienso que uno nunca es el mismo La gente siempre dice no cambies Pero no cambiar es antinatural Es inevitable que cambia Todos los días somos diferentes Y bueno, yo no soy la excepción No somos nuestros errores No somos nuestros éxitos Ni las regular cuestiones Somos nuestras acciones Paso más en mi mente que en la realidad Analizar mis análisis Se ha vuelto ahora un vicio Esto no es competición, es realidad De dentro de ti, hermana o hermano Ellos van a ser un rapero o el barrio Oye Tienes tres personas que oigan Dos escuchan solamente Y de esas dos solo no entienden Ya, es suficiente Habrá fecha compañero A pesar de las clavas Sin importar que sean muchas Con vista hacia el horizonte Seguimos en pie de luchar ¡Näres! ¡Nós! ¡Nós! ¡Nós!